Para defender el interés de la mayoría de los propietarios de automotores, el gobernador del estado, Dr. Fernando Toranzo Fernández, determinó que en el año 2012 ya no pagarán tenencia 417.216 propietarios de vehículos, que representa el 65% de un total de 640.535 unidades registradas en todo el estado. Esta medida es parte de una estrategia integral que evitará una nueva crisis financiera a San Luis Potosí, permitirá estimular la economía en diversos sectores productivos e impulsar más acciones en materia de salud, educación y desarrollo social para beneficio de los que enfrentan mayores carencias. Del padrón de automotores registrados en San Luis Potosí, 223.319 deberán cumplir con esta obligación fiscal, pero incluso, de este total, 70.573 solo pagarán un 50% del impuesto, por lo cual únicamente pagarán tenencia completa 152.746 automóviles de lujo.